Desde Francia aseguran que el vestuario del Paris Saint-Germain ha explotado a pocos días de la eliminatoria de la Champions League contra el Bayern de Múnich Algo que no ha gustado nada a un Leo Messi que ve cada vez más lejos su renovación con el equipo parisino Como les había mencionado anteriormente según ha informado el diario El Equipe, todo sucedió después de la inesperada derrota contra el Mónaco El director deportivo que pidió Mbappé para renovar, Luis Campos, sentó al vestuario a gritos cabreados por la derrota liguera contra un equipo inferior Por su parte Marquinhos capitán de la entidad francesa y Neymar Jr. se ensarzaron en una bronca a pleno pulmón con Luis Campos Pero no fue la única rencilla que hubo, puesto a que el capitán también fue a por el portero Donnarumma y Neymar Jr. se ensarzó con Equitique Es por eso que es improbable que Messi renueve su contrato con el Paris Saint Germain y está estudiando varias alternativas Tiene claro que si no es al barca al que va, algo improbable, no se irá a ningún equipo de Europa Por lo que todo pasaría por un retiro temprano del fútbol En Estados Unidos le sigue seduciendo la opción de irse al Inter de Miami Mientras que en Arabia Saudí tiene una importante oferta del argilal Pero se puede asegurar que hay otra opción que gusta mucho a Leo y pasaría por volver a Argentina Para recibir el adiós de todos sus compatriotas